Bueno gente hoy vamos a ver cual es el mejor brawler mágico que hay en el juego Así que bueno pueden comentar si le van a Sandy, a Tara o a Genio Como siempre es importante que si les gustan estas competencias Pueden dejar su me gusta y ya que están ahí abajo se pueden suscribir y activar la campanita Lo cual se agradece el doble Bueno antes de comenzar les quiero recomendar la aplicación llamada Rune Con la cual van a poder encontrar compañeros de equipo fácilmente Que hablen el mismo idioma y que tengan copas similares a ustedes Y van a poder hablar como si estuvieran en una llamada con dichos compañeros Lo cual va a ser mucho más divertido y van a poder compartir estrategias con su compañero Así que va a ser mucho más fácil ganar Mientras estén esperando a su amigo pueden ver videos del canal dentro de la aplicación Para que la espera no sea tan pesada La aplicación también permite compartir enlaces de equipo Solo copian el código en el juego y lo pegan en la aplicación Y luego su amigo tiene que presionar el botón de unirse Y ya con eso sería tu compañero de equipo para jugar Brawl Stars Así que bueno abajo les dejo el enlace por si se quieren descargar la aplicación Así que bueno y si vamos a comenzar con la competencia ¡Suscríbete al canal! 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 Así que bueno gente lo vamos a dejar hasta aquí Ya saben que si les gustó este video se agradece Si dejan su me gusta y si lo comparten Y se suscriben se agradece el doble Así que bueno gracias y hasta la próxima